Y en la esquina los pillé, a mí, en la esquina coroné, y lo expliqué, bañé Ando enfocado en lo mío, tranquilo haciendo el money Dios líbrame de los enemigos, va a seguir goceando soled Esto va pa'l callejón, hicimos ni de salón No te pongas bravucón, que estamos quemando el plon Haciendo la conexión, en su pepa popolón Loco 24-7, estamos activos con el bro, si se apagará Otro que se prenderá, tengo un estilazo tan cabrón Que comienzo a facturar, se te pegará, quítate la máscara Sabes que esto vale por millón a tu basura, dale, saca, dale, pruébala Dale un toque, lánzala, seis gatillos, úsalo Estamos en la calle, homi Estamos en la calle, estamos en la calle, homi No subestimes al que desde chamaquito se ha criado Con la gente ya empalao, siempre ando proyectao Con el fierro así calao, haciendo siempre un pedido aquí Pulseando a Medellín, buscando el oro blanco Y en la brea, camino fino, siempre respaldado del tiro Voy cogiéndome lo mío, con el mismo cautelio Y en el bloggen, préndame los blones Con cartas virrones, de varios sabores Ores, yo quiero que este tema se vaya pa'l mundo entero Que se queden corazones de guerrero No es por ti o cero, no crucé por el terreno Y en la esquina los pillé En la esquina cuaroné Y lo expliqué mañé Ando enfocado en lo mío Tranquilo, voy haciendo el money Yo líbrame de los enemigos Pa' seguir goceando soles Sácala, dale, úsala No le tengas miedo Si es presión de morir Primero que se mueran ellos Y en la esquina los pillé Ando enfocado en lo mío Y en la esquina cuaroné Y yo líbrame mañé Y yo líbrame mañé Y yo líbrame mañé